Y este sábado a las 8 de la noche, Alianza Lima recibe a la Universidad Técnica de Cajamarca por la fecha 7 del torneo clausura. En la bitácora de Juanjo vamos a conocer cómo llegan ambas escuadras, posibles alineaciones y el pronóstico respectivo. Pero antes, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. ¿Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta? Cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe. El bicampeón nacional viene de empatar 1 a 1 ante la César Vallejo. El equipo blanque azul usó un esquema 3-5-2 que nos permitió generar más ocasiones de gol, pero que también nos dejó expuestos cuando el rival tenía la pelota. Los locales golpearon primero gracias a un tiro libre a su favor. Ello terminó en un irresponsable penal de Miguez que Jairo Vélez cambió por gol en apenas 7 minutos. A partir de ahí, el cuadrogrone empezó a tener el dominio del balón y llegaba más al área rival. Es así que Nixon Perea decide hacer cambios importantes como el de Zabac por Bayón y la entrada de los potrillos Enzo Borletti y Vasco Sawyer por Hernán Barcos y Jesús Castillo respectivamente. Los jóvenes entraron enchufados y pusieron de su parte para no regresar a Lima con las manos vacías. Ello sumado a un excelente pase largo de Jairo Concha y una buena asistencia de Cristian Cueva, terminaron en un penal. Pablo Zabac marcó desde los 11 pasos y desató nuestra euforia ya que tuvieron que pasar más de 390 minutos para volver a anotar. Y con dicho empate, Alianza se ubica noveno con 9 puntos a 5 del líder Cristal, mientras que en el acumulado seguimos primeros y le sacamos 2 unidades de ventaja a los cerveceros. UTC viene de empatar a 1 ante Unión Comercio. El poderoso de San Martín golpeó primero gracias al tanto de Marlon de Jesús apenas al minuto 9. Sin embargo, el elenco local no se amilanó y lo empató al minuto 35, gracias al rebote que fue aprovechado por el delantero centro Facundo Peraza. Lástima que la suerte no les volvió a sonreír a los cajamarquinos ya que el VAR les anuló un gol por offside. Fallaron una ocasión debajo del arco y el portero Banana Ruiz les sacó hasta 3 claras de gol en lo que restó del compromiso. Con dicho empate, el Gavilán del Norte se ubica en el puesto 14 con apenas 4 puntos. Y antes de pasar al siguiente punto, te pregunto. ¿Quieres ganarte una entrada a la Popular Sur para el encuentro entre Alianza Lima ante UTC? Te cuento que tenemos un sorteo activo en mi cuenta de Twitter y te dejo el link del mismo en la descripción. Sigue los pasos que allí colocamos y estate pendiente. Este sábado a la 1 de la tarde anunciamos a la persona ganadora. Te deseo toda la suerte y te recuerdo. Quien gane tendrá 30 minutos para reclamar su premio. Además, la entrada es intransferible. Únicamente se colocarán los datos de quien gane. Si no, sorteamos otra vez. Y según la web de Diario Libero, Alianza Lima formaría con Campos en portería, Zambrano García y Míguez en defensa, Reina y Aldair Rodríguez de carrileros, Castillo y Bayón al medio, Costa y Cristian Cueva como volantes ofensivos y Pablo Zabac de delantero centro. En esta séptima jornada usaremos un once ultra ofensivo donde no contaremos con los laterales Lagos o Peruzzi, sino con nuestros atacantes Brian Reina y Aldair Rodríguez, dos futbolistas que deberán usar su resto físico para subir siendo desequilibrantes junto con los hombres de arriba y para bajar y darle una mano a los zagueros cuando lo necesiten. Bayón tendrá que apoyar a los tres del fondo sí o sí, mientras que Castillo deberá darle una mano a nuestro capitán, además de usar su técnica con el balón para asociarse con los tres de arriba, en el rol que normalmente desempeñaría Jairo Concha, que tal parece que no estará este sábado. Costa y Cueva están en debe con la hinchada desde hace buen rato, así que en este encuentro, en donde se espera que la universidad técnica se tire atrás, tendrán la chance de lucirse y alimentar a nuestro 9, Pablo Zabac, quien volvió con todo tras superar su última lesión. Pero dime, ¿qué opinas del once? ¿Qué saldrá a la cancha en esta jornada número 7? ¿Harías algún cambio? Deja tu respuesta en comentarios. Dicho todo esto, mi pronóstico es que Alianza Lima ganará. Y es que tras semanas difíciles en tienda blanqueazul, el plantel tiene la obligación de quedarse con la victoria en casa. Es una cuenta que los jugadores tienen pendiente desde que inició el presente clausura. Ya es hora de cambiar las frustraciones post-partido ante Cristal y Universitario a alegrías a partir de este sábado hasta lo que quede de torneo. Además, según el periodista del medio A Presión, Marcelo Merizalde, está contemplada la presencia de nuestro nuevo director técnico, Mauricio Larriera, en el palco del Alejandro Villanueva para presenciar el Alianza UTC. Por lo mismo, los futbolistas deberán sacarse la mugre en la cancha, ya que el uruguayo estará tomando nota de quiénes serán sus principales herramientas para el esquema y estilo de juego que querrá implantar. Por otro lado, tengamos en cuenta que en esta fecha, los cuatro equipos que están arriba en esta clausura se enfrentan entre sí. El cuarto ADT recibe al primero Sporting Cristal y el segundo Melgar hará lo propio ante los Cremas, que van terceros. Y sabiendo que Alianza Lima juega el sábado y que los cruces mencionados se darán el domingo, tenemos que salir con todo desde el minuto uno. Toca seguir escalando en la tabla sabiendo que quedan 11 fechas por delante. Y de sacar los tres puntos, tanto merengues como bajopontinos no nos pasarán en el acumulado, debido a que la diferencia contra ellos seguirá siendo al menos de dos puntos. Y ya que Chicho no es más nuestro entrenador, no sé qué frase decir para acabar. Y te pregunto, ¿cómo crees que le irá al equipo de la victoria en esta fecha 7 del torneo clausura? Estaré muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y como siempre digo, y a pesar de todo, arriba Alianza, toda la vida y hasta la victoria.